Melissa Paredes reaparece y arremete contra la madre del gato Cuba. Melissa Paredes emprendió acciones legales contra la madre del gato Cuba por negarle una videollamada con su pequeña hija. Melissa Paredes abrió un nuevo capítulo en su disputa legal con su ex esposo Rodrigo Cuba al poner una denuncia en contra de la madre del futbolista Ismena Piedra. Aquí podemos escuchar a Melissa Paredes, muy triste y aparentemente destruida, ya que no puede comunicarse con su hija más de dos semanas. Aquí también se puede escuchar a la madre del gato Cuba, pero por ahora ambas no pueden declarar más, ya que la justicia se lo impide. No puedo contestarte y no sabes cómo ni cuánto, pero no puedo, por el bien de mi nieta no puedo. Encantaría, va a haber momento, no te preocupes. Por otra parte, Rodrigo González y Gigi Mitre opinan sobre el tema. No entiendo, yo sé que tienen medidas de alejamiento tanto el padre como la madre, pero según el documento sí pueden tener acceso a llamadas telefónicas. Telefónicas o videollamadas. Entonces, ¿por qué durante tanto tiempo no se le permite a Melissa hablar con la niña? Esa es la parte que no me queda claro. Es una venganza, ¿no? Porque otro motivo, ¿no? Por fastidiar. Por eso es que Melissa ha denunciado. Y por otro lado, como la denuncia por chantaje no procedió, le han dado la vuelta a esa misma situación y ahora es denuncia por violencia psicológica. O sea, como sea, quieren hacer, claro. Lo que pasa es que recordemos que hubo esa llamada que se filtró en redes sociales donde Melissa le cuenta al gato lo que su niña le había dicho. Acuérdense que para eso es que están evaluando a la niña, para saber qué tan cierto es, no lo que dice Melissa, sino lo que dice la niña. De repente, ¿de dónde lo sacó? ¿Cuál es el acidero? ¿Cuál es el acidero? ¿Es cierto? ¿Es verdad? ¿Es mentira? ¿Es cierto? ¿Es verdad? ¿Es mentira? ¿Es facto? Sí, eso es algo que no nos corresponde a nosotros decir, pero eso existió. Eso existió, exactamente. Entonces, hasta que eso, pues, no se sepa exactamente cuál es el acidero, porque la niña comentó ese episodio, entonces hasta ahí hay que esperar y no hay que sacar conclusiones apresuradas. Y ojalá que los dos estén llevando terapia psicológica, porque los dos lo han manejado pésimo. Todo esto, al principio que... Ambas familias también, ¿ah? Ambas, por eso digo, ambas, por eso me refiero. Porque creo que no hay alguien sensato, hay que diga ya, bandera blanca, una rama de olivo, algo que haga que pensemos en ella. Que la prioridad es la niña. Dame un motivo por el cual hay que pensar de otra forma que, si se permiten unas llamadas, si se permiten unas videollamadas, no quieren que hable con la niña. Durante tantos días. Yo creo que son, para mí, ¿no? Eso es una opinión personal, son temas que se trasladan, frustraciones, rabias, resentimientos, que se trasladan de los adultos a los niños. Porque, ¿por qué no se le permitiría algo que no está prohibido? Porque, la verdad, si hubiese buena voluntad, podrían llegar a un acuerdo, no para que esté llamando todo el día, mareando, mareando, pero por decirte, una vez al día, a tal hora, habla con la mamá, y así también con el papá, ¿no? Y no impedir de arranque, de saco, de saco. Además, nadie le va a pasar el teléfono y se va a ir. Me imagino que la abuela, obviamente, va a ser escuchada y todo, pero una niña no entiende todo esto que está mandando. Simplemente sabe que de la noche a la mañana, la persona que está acostumbrada a ver todo el tiempo, no la ve más. Y está con la abuela, que sí, es cierto, nuestros abuelos son la extensión de nuestros padres, pero no son nuestros padres. Cuando pasan los días, por mucho que uno quiera, y ok, ¿qué te puede calmar? Yo me trato de remontar a cuando tenía esa edad, ¿no? Cuando yo me podía quedar algunos días, no sé si mis papás iban a dar a foto, y yo me quedaba con mis abuelos, de repente. Un par de días, ¿no? Claro, pero la llamada, y en esa época no estamos hablando de esta tecnología. Estamos hablando de escuchar a mi mamá, escuchar a mi papá, y que me digan hola, ya estamos aquí, o llegamos el martes, o llegamos el sábado, y vamos a hacer esto y tal. Yo ya tenía, pues, un aliciente más para los días que venía, y quedarme tranquilo con mis abuelos. Me imagino que para cualquier niño será igual, ¿no? Claro, porque no sé, me pongo, pienso, yo no soy terapeuta, ni mucho menos, pero que una madre y un padre dejen de tener contacto tantos días con su niño, el niño o la niña podría pensar que es como abandona. Una ansiedad terrible, claro, es una ansiedad terrible. Que además piensas que te están ocultando cosas, y como debe haber un ambiente super incierto y hostil alrededor, ya esa niña sabe que algo pasa. Entonces, ¿te imaginas que además no le pasen a la mamá y todo eso? Y ellos creen que se están vengando, que le están haciendo, pues, la gran devolución de la vida, y no saben que la única perjudicada es la nieta. Que les guste o no, va a ser siempre la hija de él y el hijo de él. Entonces, es momento ya de que empiecen a enterrar el arma, por el bien de ella, si verdaderamente están pensando en la niña. Y no olvides suscribirte para estar enterado de la actualidad peruana y las mejores noticias del momento. ¡Gracias! ¡Gracias!